Hola, soy Kevin, aquí en un nuevo video. Bienvenidos a Resident Evil 4. Entonces, lo que pasa es que el niño es el que estaba como que... ...está el afectado, pero lo que es el afectado que tiene como... ...sí, sí, 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 sí. Lo que pasa es que el niño es el que estaba como que... ...no es tan enfermo o nada, o que tal, eh... ...a deshidratado, pero este... ...pero lo que sí es que está el prequipa de tal posible capítulo después. Bueno, entonces, me voy a poner a hablar y vamos a jugar. Bueno, aquí se puede coger. ...es que no lo voy a hacer aquí. ...es que está sucio. ...es que va a estar sucio en la cama. No voy a tomar nada que es nada raro. Bueno, así que se rompe esto. Nada. Qué bien. ...es que se rompe esto. ...es que se rompe esto. Ok, vamos a llegar a estar aquí. Bueno, así está la lluvia. Bueno, ahí hay cosas que... ...es que siempre hay cosas de coger. Hay pez... ...y todas las cosas para vender. Y ahí... ...ahí no está el extranjero. Ahí está el túnel, que es azul. Entonces... ...y... ...no sé si está... ...por aquí. Vamos a checar el mapa. Un momento. Bueno. ...no. Oh, tiene algo ahí. Vamos a checarlo ahora. Oh, ya puedo tirar las cosas. Oh, ya la tengo. ...ahí no. Ay, Dios mío. Estoy tratando... Espérate. No tengo idea. Eso, 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 a ver. Ahí está. ¡Aaah! ¡No es que está lleno! Tiene que acomodar. Ok. ok ahora para venderlo pero no te lo ocupe yo me cago con esto hasta allá donde túnel a ver que hay ok llegamos hasta que empuje un momento bien se les pese a vender este sí esta no voy a vender todavía yo veo que está de esta granada o no sé qué agua es que no sé si rime que sea diferente no estoy seguro ya está que rabio así que esto va a estar por aquí ok dinero para acá oh nice y bajar no sé qué hay dentro ahí no hay nada no voy a matarlos porque sabes que se apetece sin querer ¿qué estás vendiendo? ¿qué estás vendiendo? ok abajo de rescala la emolición oh no espera todo quiere volver con el pez y oh se puede robar esto vamos a ver abajo que hay nada nada oh tiene algo se ve que a lo mejor nice no voy a perder mucho es un poquito mamá espérate es que no veo ok ahora emolición del faco tirador oh ahí está a ver ¿qué más? ¿cómo lo que me faltan? no no como cinco nice ahora recoger el pez a este voy a ir ya ¿cuántas hay? ay Dios mío I hate this siempre vamos a abrir otra vez ok ahora tengo ok a vender otra vez hay siempre cosas creo que hasta ahora ¿dónde estás pez? es que lo mío ahora tengo ok vamos a chequear algún momento ok tengo espacio fallé vay otra más chequear lego ok faltan dos más ay yo no tenía espérate si disparo ejemplo a ver si puedo disparar el Abel ahí está no ahí está así puede estar abajo a ver ah no alcanzo hay no lo veo no es fácil para ver ahí está ok ok creo que es suficiente no te quedan así que no a ver a uno yo sé yo sé por qué no hay pez aquí pero allí la otra ok una más allá no quiero volver ¿dónde está pez? le faltó uno no lo veo ahí está puedo agarrar no ahí lo tenía cuídale ¿sabes qué? te disparo ya está ¿dónde está pez? ¿ah? ¿dónde está pez? pecito ¿dónde están? ¿sabes quién? yo creo que fue a cotilador Abel si puedo ahí están que es el último ya está ahora sí ahora sí voy a tener que envuelve el túnel ¡eh! ¡me quede pilla! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ah! ¡ah! ¡por fin! ¡es un salón ¡glech! ahora sí puedo vender ¡por fin! ok ahora ya está me falta falta uno más de esto de acopeta pero no puedo vender esto es lo que esperar ¡ah! ¡ah! si nos vamos un momento hay uno que está allá que están cerca de por ahí ¿malo o no? pero es que hay lobos que están aquí chiquillos ¡ay! le he cogido la puerta ¡oh! la demolición aquí dinero chequea la vez y está ahí pero no hay ¡oh! no tiene algo ¡oh no! no hay no hay no hay no hay ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Espérate, me da un momento. ¡Este lobo se mueve! ¡Es un zángano! Lobos zombies. Profetadas de... ¡Ah, no! ¡Cola esta! ¡No hay cola! ¡Este palito! ¡Ay! ¡No sé cómo se llama esta! Yo estaré por aquí, pero no hay nada. Queremos llegar aquí, a ver. Ahí va a decir... ¡Ahí está! Vamos a ver qué pasa. ¡Ya! ¡Forestero! ¡Ya! ¿Pero qué es esto? ¡Ey! Tengo un regalo para ti. ¡Ja! ¡Qué fácil! Ok. Solo a ver qué mal cosa hay. ¡Ya está! ¡Que se calla la boca! ¿Dónde está? ¡Nada! ¡Ah! ¡Allí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te gustó eso? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! y en el mando de sofá le quemar 20 y otra se viente hoy toma ya está no hay sepiente aquí si se cal ya está ay espérate que me agarre a mí toma fallaste vamos a esperar por mí ¿de qué? ¿de qué? ¿esto? ¿eso que te gusta? ya está ok esta cosa que tengo que vender pero ah antes de eso dame coger la chavilla esta después ok ok ahora tengo que vender esto hay que esperar ya te da ahí pez pero no puedo agarrar oh es estúpido pues sí voy a ir al revés entonces te lo mejor ahora ok bueno ya estábado aquí ahora no debo usar el granada por un momento ok ok y ahora ok ok ah 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 no la pati ch ah ah está está hay algo ah 5000 ok eso no es nada mal que de oro así que si está aquí algo o no no hay que subir ok ok ahora que desplazamos el puente ah que se está por ahí estamos en el que está quedando la corriente y hay que bajar espérate ahí hay algo no hay nada hay que bajar entonces ok va ahí idiota hay que descargar yo no puedo saltar esto tengo que disparar de aquí y este y el otro ya está oye el que está brillo es este que está estrellas aquí vamos a abrir no puedo sacar el cuchillo no 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 bueno la corriente es demasiado fuerte parece que hay anzuelos de lo otro lado Puede ser que está La palanca Que será que está aquí Vamos a chequear a ver No sé que no hay nada Pero Ok Ahí está Tirar de la palanca Sí Ahí está el cerro Muy bien Creo que está ahora aquí Ok Ahora tengo que bajar Y Me voy para el túnel Mierda Capito Me voy para el túnel No 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 ¿Qué está recargado ahora? ¿Resone el tesoro aquí? No Ok, ahí está recorrer la anisa de remolada has cogido la anisa remolada nice bien que bien aquí brillo nada ok se murciaron hace nada voy a estar pero esta molestando tiene algo muy bien los trajeros llegamos ok ahora si Listo Parece que falta Mejorar más No sé Si hay otro capítulo Pues Ahí lo paso Ah Y tenemos que grabar Ahora tenemos que hacer piernas Si estamos capítulo 2 Parte 1 Ok Vamos a ver Que estaba aquí ahora Rápido 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 Usa los músculos Rápido Rápido Há Mirada Piché Ah Dios 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 ah y eso bien oh diatri oh my god 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 oh hey it's that dog oh my god 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 oof oof ahi esta oh que pasa da, cuídalo asi esta mejor no Hay que seguir Necesitamos granada Algo Otro Otro más Tranquilo Tranquilo Tengo vida No te preocupes ¡Me siguen! ¡Ay! Tengo que dejar con tiradores, será Ok Oh, granada, será Puede ser también Oh, ¿qué pasa? Ahí está Hasta un poquito más, ¿no? ¿No? Esto es lento Oh, no ¡Ay! ¡Qué hora es el botón! Me olvidé hacer botón a la madre Este es el último ¡Qué hora es el botón a la madre! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! De la madre al fin el gigante está muerto bueno el gigante está muerto ahora lo hicimos oh cuánto hay 1500 wow esto está mal y espero y se fue es que no sé si rime si están o encima de la pared de que está la roca bueno aquí es original no están bueno casi olvido bueno espero me salvó la vida y me ayudaron y está poquito rápido ahora tengo que comprar vida porque no quiero que necesito un amarillo porque no que llene pero no voy a hacerlo antes de comprarlo la planta amarillo será ahora sí por si acaso voy a comprarlo listo ya está ok ahora sí cuánta munición tengo es que no sé las balas y ya tengo ah se acabaron ok ahí no hay nada bueno podría cogir al azul completo ahora serpiente no no hay serpiente oh no oh no ay 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 vamos a tomar lobos aquí ah bueno como decir este dice clear en inglés pero en español dice espejado ahora recordé ok ahora estamos en la iglesia ahora hay que reabrirlo abuzando y girando remolada ya está ok ahí no hay nada aquí está este símbolo está en todas partes me pregunto si será este imagino nos de esta en la parte de el país bueno chiquen por aquí granadas azules de como como se llama es el azul pero se fica granadas de galora ok estamos dentro ok así que tiene que estar aquí en una parte tiene que haber una manera de abrir esto ok entonces ya tiene que abrir oh hay otro tronco además pasa total ok salta ah fallé voy está fallando ay lo logre va a ser lo mismo esto ok turizar qué luces de los colores y grises oh con la memoria creo que sí ve más arriba ya a ver ahí está lo hice ahora el remake no sé si también sé que es diferente por otro lugar pero ahora no ok no no Ashli. No vayas. Hey, hazlo. No, vayas. Calma. Todo va a pasar bien. Mi nombre es Leon. Estoy bajo el orden de la presidenta para rescatarte. ¿Qué? Mi padre? Sí, y tengo que salir de aquí. Vá bien. Es Leon, he sucesado en extranjero mi sujeto. Buen trabajo Leon, enviaré un chopper en el camino. ¿Dónde está el punto de extracción? Hay otro camino que puedes tomar para salir de la ciudad. El chopper te pondrá hacia allá. Entiendo, estoy en camino. El botón de Leon, puede ser Ashley de las roles. Espera que el siguiente pulsado R1. Aquí el botón de la sección especializada de la conclusión de Leon y Ashley. Puede ser para esperar y solicitar el cuadrado. La salud de Ashley. Puedes utilizar este camino dentro, no solo de Leon, sino también con Ashley. ¿Qué bien? Cuando Ashley cae en manos enemigos, Leon se fecha a la que sale ellos en la misión. Así que Ashley es asesinada o recuperada por el enemigo. Ok. Hay que ver la prueba, a ver si... ¿Qué le pongo en esto? Ok. Si te para ahí y sígueme. Ok, ya veo. Ahí está, Ashley. Ahora, el remake es diferente. Pero es que se cambió a... No te digo. Antes de este deforme, entonces es diferente. Cuando... Actually... El remake se puede ser diferente. Que tiene el abrigo. Pero no tiene el abrigo. Lo único que tiene puesto es la... La malga. Esto es todo. Esa es la foto que hicieron con DG Minutes. Pero que es la... Se llama... Sandy? No sé si es el episodio. Me recuerdo en la memoria que es el del episodio que lo vi. Era niño. Ah, no sé qué pasa por aquí. Luz. Ok. Que pasai. Que pasai. Eeeeh. Eh... Que pasai. Que pasai. Que pasai. Que pasai. Que pasai. Eeeeh. Eh... Oh, va a haber una gran parte cuando se vuelve a casa de su padre amado. Pero antes de eso, pensé que podría ser el presidente de algún tipo de donación. Cierre o no, es un montón de dinero para mantener esta iglesia en el camino. La confianza y el dinero no te llevará a nadie, Sadler. Oh, creo que me olvidé de decirte que te damos el mismo dono cuando estaba inconsciente. Oh, espero que te guste nuestras pequeñas, pero especiales contribuciones. Cuando las huevos se descanse, te serán mis papas. Involuntariamente, te harás lo que digo. Tengo control total sobre tus mentes. ¿No crees que esto es una manera revolucionaria para promulgar la confianza de uno? Parece que es una invasión aliena, si te preguntes a mí. Sí. Ok, de fin de capítulo 2, la parte 2 terminamos. Entonces mañana, ah no, mañana de viernes, jugaré hasta el capítulo 2 en la parte 2. Ok, ahora voy a volar. Ahí está el teléfono. Ok, ahora que le vamos a estar la iglesia, entonces la voy a salir a la parte y hasta le vamos a estar las Ashley, entonces no se puede desrescarte. Y después del siguiente video, chicos, no olviden su like y suscribirse. Vamos a la próxima en el video el viernes, primer capítulo 2 de parte 2. Bueno, si quieres jugar, te voy a recibirlo a 4, pues siempre se jugaré. Pues tal, chicos, gracias por el video. Vamos a la próxima. Adiós. 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 Gracias.